ahí está se empieza a grabar entonces bueno hoy es el 19 de mayo 2022 características de la persona bien es el tema en sí bueno me voy a la diapositiva aquí vamos a ver si me aparece si está apareciendo bueno este es un para el vídeo de la casa no este no corresponde bueno 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 voy a anular este ok es la diapositiva esta es la cuestión está está en la en la plataforma de prezi la persona bien características de la persona que es persona usted seguramente ya vieron en otra materia bien características de la persona tiene cuatro características un ratito voy a retroceder sí voy a aceptar la persona que ingresa ahora bueno ok características de la persona la persona es el ser que posee las siguientes cualidades o características esenciales la inteligencia otra persona ingresa a ver si la inteligencia la libertad la voluntad la libertad la libertad y los sentimientos son cuatro características de la persona la inteligencia es la capacidad de comprender el entorno y su propio ser es la conciencia la libertad que es la capacidad de ser consciente de nuestra existencia de nuestro ser la libertad que es la capacidad de decidir de optar con libre albedrío si es que se puede verdad el libre albedrío es la libertad de la voluntad uno queriendo hacer algo y después tenemos la voluntad que es la capacidad de accionar o no dependiendo de la libertad o de la elección que uno tome con respecto a sus elecciones para sus acciones es la voluntad de hacer algo querer algo los sentimientos expresión del mundo del mundo interno del mundo interno de la persona a través de las emociones los sentimientos entonces esto quiere decir que toda persona tiene estas características o cualidades estas características que tiene el ser humano no es lo que le hace ser persona será que el ser humano es la única persona pregunto pueden pedir la palabra sí o pueden directamente responder será que el hombre es la única persona no existe otra persona aparte del ser humano no a ver a ver exactamente sí bien eh si Dios existe Dios también va a ser persona sí no existe no existe otra persona aparte del ser humano salvo que exista un ser superior ¿verdad? que sería la persona y sería una perfecta persona ¿verdad? entonces el hombre es el único ser que tiene estas características por eso es persona vamos a suponer que descienda del del cielo ¿verdad? una extraterrestre también que tenga todas estas cualidades también sería persona pero hasta el momento no ocurre tal cuestión bien perfecto la persona y el espíritu la persona y el espíritu ayer justamente hablábamos de esto una compañera preguntó sobre el espíritu bien persona y el espíritu la persona humana según el pedagogo Federico Gerbar que es el padre de la pedagogía dice el espíritu que posee el ser humano le brinda justamente a la persona la capacidad de aprender el espíritu que posee por tanto por ser o por poseer el hombre espíritu es un ser educable según el pedagogo Federico Gerbar una buenísima postura ¿verdad? porque el hombre es un ser educable evidentemente ¿verdad? puede que no se eduque pero bueno ahí está la cuestión los valores universales ¿qué son los valores universales? son el conjunto de normas de convivencia válidas en un tiempo y en una época determinada ahora ¿por qué dice en un tiempo y en una época determinada? porque esos valores también dependen de la forma en que son aceptados o comprendidos en cada época vamos a suponer el respeto ¿qué entendemos por respeto? en un tiempo determinado no sé podemos hablar de mucho tiempo atrás por ejemplo en Grecia Antigua que era el recinto Gracias. 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 Gracias.